hola mirad que bien acompañada vengo hoy de nuestro mini molde princesa y de nuestro micro delicias dos productos que vais a poder utilizar para cocinar pero de diferente manera vamos a empezar con el molde este es nuestro molde de silicona que es totalmente antiadherente os recuerdo que no se deben de untar con nada ni con mantequillas ni con aceite ni con ninguna materia grasa simplemente lo que vamos a hacer es humedecer vale lo mojamos debajo del grifo sacudimos y ya podemos poner nuestro alimento lo podéis utilizar en el microondas y en el horno convencional en los dos sitios vale para que por bueno pues para hacer esos bizcochos tamaño más pequeño para que os hagáis una idea tiene un palmo vale de diámetro pues un bizcocho una tarta de queso esa tarta de santiago para hacer podéis hacer turrón ahora en navidad de chocolate podéis hacer una quiche vale en fin se pueden hacer muchísimas recetas vale es muy cómodo lo podéis lavar en lavavajillas la única precaución es como os digo no untar con aceites no poner el grill el grill es calor directo y os lo puede dañar y por supuesto mucho cuidado nunca cortar porque dañaría el molde mi consejo es que los moldes los guardéis así enrolladitos porque primero ocupan menos espacio segundo si está así protegemos la parte interna porque si lo guardamos así en el armario en los cajones al final esto acaba lleno de cosas y nos puede estropear la antiadherencia vale por mucho tiempo que estén enrollados como se van a deformar y luego tenemos nuestro micro delicias este es para cocinar en el microondas pero sin aceite por ejemplo nos va a servir para hacer tortillas tortillas de verduras de jamón york de lo que queráis podéis hacer unas verduritas podéis hacer un pescado pero sin nada de aceite por ejemplo yo quiero hacer una tortilla de calabacín pues primero pondría calabacín o las verduras un poquito de sal unas especias lo tapó lo meto al microondas y una vez que tres dos tres cuatro minutitos dependiendo de lo que pongáis si yo veo que mis verduritas ya están les quito el exceso de agua ya puedo añadir los huevos y hacer una tortilla de lo que queráis por ejemplo un pescadito pues yo puedo poner una camita de cebollita finita picada encima pongo mis rodajitas de pescado un poquito de sal pimienta y tres o cuatro minutos al microondas o mi rodajita de salmón o podéis hacer un flan un pastel de atún en fin hablar con vuestra consultora que tenemos recetarios y recetas para que le saquéis mayor partido vale pero importante no le ponemos aceite vale entonces tenemos micro delicias que también para que veáis la que tiene una capacidad de 775 mililitros pues os pongo un poquito más de palmo y un poquito más de palmo vale para que veáis bueno pues espero que os gusten nuestros dos caprichos de esta semana